Hola amigos, buenos días. Hoy voy a mostrarles cómo voy a preparar unas verdolagas que voy a cortar aquí en el huerto de mi hijo. Bueno, miren, aquí tengo las verdolagas. Estas las voy a cortar en pedazos pequeños. Aquí las tenemos bien lavadas y cortadas en pedazos. Le vamos a poner sal al agua y las vamos a poner a hervir. Nada más un poquito que no queden bien cocidas. Como ven, aquí ya va a empezar a hervir. Ya le voy a apagar. Nada más estaba esperando que se le muriera el color verdecito. En este colador la vamos a echar para que se escurra. Tiene que estar bien escurrida para poder amasar. Bueno, y aquí tengo el aceite calentando ya con la cebolla. La cebolla se la pongo para que le quite el sabor al aceite. Aquí las voy a dejar en el aceite para que se acabe el coche. Aquí las voy a dejar en el aceite 10 minutos nada más que me moví en el pan, no se fueran a pegar. Le voy a poner 6 huevos y los vamos a menear para que se disuelva con la verdolaga. Aquí lo voy a estar meneando con el huevo hasta que quede bien cocido para que no sepa shukia. Vamos a cortar los chilitos de monte para ponerle a las verdolagas. Con estos es suficiente. No sé ustedes cómo los conozcan. Yo los conozco como chile chicharlaco o chilito de monte. En el morcajete tenemos comino de pimienta y ajo y le vamos a poner los chiles. Y aquí ya lo tenemos bien molido y le vamos a poner un poquito de agua. Aquí les voy a poner poquita agua para que no queden tan secas.